Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor como siempre dirigiéndoles unas breves palabras antes de comenzar nuestro viaje. Queridos pasajeros, hoy tenemos un viaje bastante particular, porque cuántas veces no hemos acudido en pareja o en familia a algún restaurante para pasar un buen rato y degustar nuestros alimentos, ignorando que muy probablemente ahí, entre esos muros, se albergan escalofriantes historias paranormales, tal como las que conoceremos esta noche. Así que pasajeros ya saben qué hacer. Por favor relájense, inclinen su asiento y abrochen su cinturón porque a partir de aquí, quedan en buenas manos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La casona. Saludos conductor y pasajeros. Es un gusto saludarlos y contactarlos desde mi ciudad, que en esta ocasión por cuestiones de respeto quedará en secrecía. Hace muchos años, hasta aquí llegó un migrante inglés, y para su amada, en el centro de la ciudad construyó una bonita y espaciosa casona. Con el tiempo, este lugar quedó vacío y abandonado, solo al cuidado de los descendientes del hombre. Y, por supuesto, por sus características, no estuvo exento de comentarse ese de de numerosas leyendas paranormales. Una de ellas, que fue posible comprobar por su servidor hace unos años. Resulta que hace unos 13 años, este sitio fue remodelado por parte de sus propietarios, con el objeto de que funcionara como restaurante bar. Se dispuso todo lo necesario para llevar a cabo la apertura. Y así, tras algunos meses de adquirir mobiliario y realizar algunas modificaciones en el lugar, el nuevo negocio abrió sus puertas, ofertando una gran variedad de puestos de trabajo también, para uno de los cuales yo apliqué, siendo contratado como mesero. Quiero decirles que, desde que llegamos a trabajar, los empleados coincidimos en que el ambiente, por alguna razón que no podíamos explicar, se sentía muy pesado en todo el lugar, pero sobre todo en ciertas áreas. Además, muchas veces, la temperatura parecía descender de manera inexplicable, incluso en la cocina a pesar de que se encontraran las estufas encendidas y funcionando. Sin embargo, pocos días pasaron, para que el que les habla, viviera la experiencia paranormal, más palpable de la que hasta ahora he sido testigo. En cierta noche el trabajo era abundante, ya que el restaurante estaba casi lleno, y en un punto de la noche sentí ganas de ir al baño. Y no es que no pudiéramos hacer uso del baño de los clientes, pero para nuestra mayor cercanía y comodidad, nuestros jefes habían dispuesto también un baño para empleados, que se encontraba en la parte trasera del lugar, junto a algunos cuartos que se usaban como bodega. Sin embargo, este, tenía la particularidad de ser un baño para solo una persona. Me dirigía a él, hasta esa solitaria, y podría decir también oscura zona. Cuando de pronto, de uno de los cuartos vi salir a un niño. A diferencia de otros relatos, quiero decir que no lo vi de manera traslúcida. Lo vi claramente. Tanto así que pude ver con toda nitidez su vestimenta. Nisman que llamó por demás mi atención, ya que ésta consistía en una camisa blanca, portaba chaleco también, y un pequeño corbatín. A su vez, el niño tenía shorts de vestir, y zapatos negros. Podría decir vestía muy elegante. Sin embargo, este conjunto, parecía no ser el de un niño, o por lo menos no uno de esta época. Al verme, él sonrió, y con la tenue luz que llegaba de la cocina, pude ver que su piel, era extremadamente pálida, y que un par de oscuras, y pronunciadas ojeras, se dejaban ver en su rostro. Tras intercambiar miradas, él se dio la media vuelta. Se enfiló hacia el baño. Yo decidí cederle el paso. Así él se introdujo. Me volvió a ver sonriente, y luego cerró la puerta. Me quedé en el pasillo entonces, esperando a que este pequeño terminara de usar el baño, pensando que tal vez, era hijo de uno de nuestros comensales de esa noche, y que probablemente se había perdido buscando el baño, y que por eso había llegado hasta ese lugar. Pero me intrigaba bastante su aspecto, y la indumentaria que vestía. Pasaron cinco minutos, que pronto se convirtieron en diez, y aquel niño no salía. Decidí tocar. ¿Estás bien? Pregunté. Pero no obtuve respuesta. Toqué nuevamente y nada. Entonces decidí entrar. Giré la perilla. Me di cuenta de que esta no tenía el seguro puesto, de manera que ingresé al baño. Y en ese momento, sentí un fuerte escalofrío, ya que este, se encontraba completamente vacío. Si se lo están preguntando o no, no tenía otra salida, ni siquiera ventana, por la que el infante hubiera podido salir. Es decir, no había manera de que él saliera, sin que yo lo hubiera visto. De forma de que no había explicación lógica, para que él ya no se encontrara ahí. Hasta las ganas de ir al baño perdí, y entonces asustado, regresé hasta la cocina, en donde mis compañeros se percataron de que algo, me había pasado. Debido a la palidez que me hicieron saber, se mostraba en mi rostro. Yo les relaté lo que había vivido segundos antes, y entonces recordamos una de las historias que se contaban acerca de este lugar. Probablemente la más conocida. Y es que pasa que con el tiempo, la pareja que habitó esta casona, fueron padres de un niño, pero, muy lamentablemente, algunos años después, una crisis sanitaria, de cólera, azotó a esta ciudad, provocando que mucha gente se enfermara, y un gran número de ellos también, perdiera la vida, entre ellos el hijo de la pareja. Con el paso del tiempo, la mamá también enfermó, probablemente de tristeza, y posteriormente, perdió la vida. Entonces el padre de familia se quedó solo. Debido a los tristes recuerdos que le provocaba estar en esa finca, decidió quedarse en la ciudad, sí, pero se cambió de vivienda. Al paso de los años, pudo rehacer su vida, para posteriormente casarse de nuevo, y así formar otra familia. Sin embargo, se dice de que, a partir de que quedó sola, aunque la casona estaba abandonada, era posible ver desde el exterior, al niño, paseándose por los pasillos, y a la para a aquella mujer, a su madre, ataviada en un vestido de época, asomándose de adentro hacia afuera, desde una de las ventanas del segundo piso, con mirada inerte y vacía. Quiero decirles que, a partir de esa fecha, decidimos utilizar preferentemente los baños de los clientes, o bien si íbamos al de empleados, siempre lo hacíamos ya acompañados, y de día. Al parecer, los tristes eventos que un día, se vivieron en esa casona, eran los que provocaban aquel gélido y pesado ambiente, mismo que también, aparentemente, era percibido por los clientes, ya que a pesar de jactarnos de contar con un buen servicio, y una muy buena aceptación por parte de la gente, en breve, el restaurante tuvo que cerrar sus puertas, porque, los clientes de un momento a otro dejaron de asistir, quedando la casona otra vez, como un espacio vacío. A la fecha, esta edificación todavía se encuentra en pie, no obstante, a su alrededor, se ha comenzado a construir en los terrenos que todavía forman parte de ella, una pequeña plaza comercial, solo espero que los futuros locatarios, no se encuentren con los fantasmas, que habitan el lugar. Saludos conductor y pasajeros. Segunda escala. Latina. No, no es un don, ni quisiera darme una importancia excesiva, simplemente sensibilidad, una capacidad más desarrollada, que otras personas como su servidora también poseen, y que nos ha permitido ser testigo de lo que otros no. En este caso, les relataré un perturbador encuentro con lo paranormal, que tuve en un restaurante del centro de mi ciudad. Esa noche decidí reunirme con un grupo de amigas, para ir a cenar hasta este lugar, un restaurante que además también es cafetería, y goza de mucha fama en mi ciudad, debido al buen servicio y la calidad de sus alimentos. Llegamos al lugar, ordenamos, y en breve comenzamos a disfrutar de nuestra cena y bebidas, a la par de una amena charla, en la que nos estábamos poniendo al tanto. En un momento yo sentí ganas de ir al baño, así que me levanté, eran cerca de las 11 de la noche, y ya para esa hora, no había tanta gente en el lugar. Cabe señalar que los baños se encuentran en la parte trasera del establecimiento, en lo que antes, fue el amplio patio de la casa. Llegué, me introduje, y quiero decirles que, desde que lo hice, una sensación de intranquilidad me invadió, tanto que comencé a sentirme ansiosa. Así que lo más rápido que pude hice a lo propio. Sin embargo, cuando me estaba lavando las manos, el foco del baño comenzó a hacer ruido. Luego empezó a titilar. Hasta que segundos después, se apagó, y me quedé a oscuras, por alguna extraña razón. Me quedé paralizada, y en ese momento, ayudada por la luz de la luna, que entraba del exterior, pude ver que de una de las paredes del baño, empezaba a brotar un líquido rojizo, que descendía, hasta manchar de rojo una blanca y antigua tina, que se encontraba en el lugar. Entonces, no lo pude soportar. Reaccioné, quité el seguro, abrí la puerta, y salí lo más rápido que pude del lugar. Llegué hasta con mis amigas, que me vieron casi fuera de mis cabales, y entonces yo les expliqué lo sucedido. Sucede que, el mesero que nos estaba atendiendo, se dio cuenta de lo que pasaba, ya que me escuchó, y entonces se acercó a nosotros. Luego él trató de tranquilizarme, y me dijo que aquello era hasta cierto punto normal, que encuentros parecidos, ya se habían presentado con antelación, y luego, compartió con nosotras la siguiente historia. Este restaurante, está en lo que antiguamente fue la casa de una familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, los hijos se fueron casando, o haciendo su vida, y así fue que su mamá se quedó completamente sola en el lugar, ya que su esposo había fallecido. Ellos no la procuraban, ni estaban al tanto de ella. Así que, al sentirse profundamente sola, una noche atentó contra su propia existencia, para lo mismo, haciéndose daño a sí misma en su brazo, utilizando un filoso objeto. Sin embargo, me estremecí, cuando el mesero dijo que, aquella mujer, llevó a cabo su cometido, en esa misma, y antigua tina, que se encontraba en el baño, pero que, los dueños del lugar, habían decidido dejarla, porque les parecía un extraordinario objeto de decoración. Quiero decirles que actualmente, ya ni siquiera vivo en México, pero de hacerlo, estoy casi segura, que no volvería a ese lugar, ya que no sé si, nuevamente, podría ser testigo, de uno de los fenómenos paranormales que se dice, siguen ocurriendo en el restaurante, producto del escabroso incidente, que un día ahí tuvo lugar. Gracias por escuchar mi experiencia, conductor y pasajeros. Saludos desde la Unión Americana. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, les recuerdo que pueden apoyar a la desolada carretera, suscribiéndose al canal, y activando la campanita de notificaciones, ya que de esta manera, no se perderán ninguno de nuestros próximos videos. Recuerden que si otra cosa no sucede, tenemos salidas cada miércoles y domingo. No olviden que podemos establecer contacto y conocernos, de una manera muchísimo más personal. Los espero en mi cuenta de Instagram, en donde en esta red social, me encuentran como Locutonimx. Locutonimx, Locutonimx. Será un placer saludarlos por allá, así que apreciaría mucho que te añadieras a ella. Y no olvides que estamos recibiendo tus relatos al correo midesoladoes arroba gmail punto com, midesoladoes arroba gmail punto com. Gracias por darme la oportunidad de narrar tus historias, y con ello, haciendo posible que sigamos viajando, a través de la desolada carretera. Bien, pasajeros, por favor regresen al autobús que ya nos vamos. Es momento de conocer nuestra tercera, y última escala de esta noche. Que espero escuchen con mucha atención. Vamos a ella. Tercera escala. El chef. Saludos conductor, y queridos compañeros pasajeros. Quiero platicarles que, ya llevo muchos años desempeñándome como chef, para diversos restaurantes, y jamás había sido testigo de un fenómeno paranormal, o algo parecido, hasta que viví el relato que hoy les comparto. Hace unos años, me contactó un buen amigo que quería poner un restaurante, con el objeto de que yo lo asesorara en materia gastronómica, para que el lugar pudiera abrir sus puertas al público. Obviamente el negocio era nuevo. Sin embargo, lo iba a albergar una vieja casa, muy antigua, ubicada en el centro de la Ciudad de México. Nosotros como encargados, teníamos que llegar antes que todo el personal, para instalar los muebles. Así que muchas veces, yo me quedaba solo en el lugar, haciendo pruebas de menú y otras actividades. Sin embargo, desde las primeras veces, me fue posible darme cuenta de que, algo andaba mal con el lugar, ya que a pesar de estar solo, escuchaba cómo movían el mobiliario, objetos caían o cambiaban de lugar. Estos son mis nervios, pensaba para tranquilizarme. Pero lo peor vino, cuando una noche, me encontraba lavando los trastes, ya casi para irme. Entonces, manipulándolos en el lavabo, con la tarja llena de agua, al sumergir mis manos en ella, de pronto al fondo de la misma, pude sentir que rocé algo, algo bastante extraño, que no tenía por qué estar ahí. Y es que, me pareció tocar cabellos, una larga cabellera, que ondeaba entre el agua. Sobresaltado saqué mis manos, bajé la vista y con horror, pude comprobar que efectivamente, en el lavabo, se movían una serie de largos cabellos negros. Sin embargo, esto no fue lo peor, ya que posteriormente, al levantar la vista, la pude ver. Una mujer, que portaba un vestido blanco, con esa misma larga y oscura cabellera empapada, caminaba lentamente, al exterior de la ventana, que daba al patio del lugar. Horrorizado, cerré la llave del agua, y salí lo más rápido que pude del local. Traté de tranquilizarme, de analizar fríamente el asunto. De convencerme a mí mismo, de que aquella había sido una mala jugada de mi imaginación. Así que decidí no renunciar, y regresar al lugar. Esto pronto supe, fue un error, ya que lo que pasó después, provocó que le diera las gracias a mi amigo, y lo dejara solo con su proyecto. Y es que una de las noches siguientes, igualmente yo me encontraba realizando actividades en la cocina. Cuando entonces, los cabellos de mi nuca se comenzaron a erizar. Luego, me pareció escuchar un susurro, un murmullo incomprensible en mi oído derecho. Para posteriormente, casi obligado por una fuerza inexplicable, volteé hacia el fondo, donde se encontraba la bodega, y ahí estaba ella nuevamente, aquella mujer espectral, viéndome fijamente. En ese momento, solo pude atinar a rezar, pidiendo con todas mis fuerzas, que como en otros relatos paranormales, este fantasma se desvaneciera. Pero no, esto no pasó. Ella se quedó ahí, dejando que yo la viera claramente. Entonces, abrió la boca, dejando salir un inquietante y horrendo grito que sentenciaba. ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense de aquí! Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.